Navidad es navidad, toda la tierra se endeuda, y ten tristeza pagar, el dinero se nos va, pasa tarjetas y reza, que igual te van a cobrar, el dinero, el dinero, siempre se va a acabar, el dinero, no lo es todo, igual te van a cobrar, mentira, el dinero, no lo es todo, disfruten su Navidad.